Bueno, no conseguiremos dinero. Eso está más claro que el agua. ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Kakaroto sea más fuerte que yo? ¡Soy un guerrero de élite! ¡Miserable Mequetrefe! ¡Soy el número uno! ¡El Saiyajin más fuerte! Mi única alternativa es transformarme en Osaru y aplastarlo. ¡Jejeje! Pronto será testigo del terror, del horror en metamorfosis. Creo que en la versión latinoamericana no mencionaba a los Osaru también. Sino que los Osaru es por lo de las cartas y todo eso. En caso de que la parte del video que he grabado quede demasiado larga como para completar un capítulo, puede que se termine como uno nuevo. Así que... En fin. En este caso... ¡Muy buenas! Amigos y amigas de YouTube. Aquí, Mr. Jonathan. Y continuamos con Dragon Ball Z. Attack of the Saiyans. Y terminamos la batalla contra Vegeta. El cual Vegeta se ha retirado del momento y se sorprendió del poder de Goku. Y que lo ha superado. Pero Vegeta aún tiene un as bajo la manga. ¡Rata insolente! ¡Hemos venido en un día de luna llena para acabar cuanto antes con este planeta! Pero jamás pensé que se me vería obligado a transformarme. ¡Qué vergüenza! Eh, qué raro. La luna ya debería haber salido. Si supieras, Vegeta... Pues claro. No me lo puedo creer. Lo ha hecho. Kakarotu ha destruido la luna llena. ¿Serio? Vaya. Piensa que es Fuego con quien destruyó la luna llena. Pero no... Eh, no es cierto. Quien destruyó la luna llena fue Picoro. Para evitar que Gohan se transforme. Y se salga de control. Y terminé destruyendo la tierra antes que los Saiyajin. Antes de que los Saiyajin lleguen. Fue más bien obra de Picoro. Que de Goku. Perderé un poco de Ki. Pero ya no me queda más remedio. Estoy deseando ver la cara que pondrá. Ja, 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 ja. Ya está. Aquí. Otra vez. Voy a tener que usar la Genki-Dama para vencer. Ojalá tenga tiempo para concentrarme. Te crees muy listo por haber destruido la luna. Pero no creas que me has vencido aún. La luna. Pero ¿de qué hablas? Je, je, que no te hagas el tonto. ¿Quieres saber por qué nos transformamos al ver la luna llena? ¿Qué se transforman? Más bien que nos transformamos. Todo el mundo sabe que la luz de la luna llena es un reflejo de luz solar. Cuando el sol se refleja en la luna, genera ondas blu. En la fase de la luna llena, la emisión de esos rayos alcanza 17 millones de senos. Si absorbemos más de 17 millones de senos de ondas blu a través de los ojos, nuestro cuerpo se transforma. Existen muchas lunas de distinto tamaño en todo el universo. Pero sea cual sea, su tamaño solo emiten 17 millones de senos en plenilunio. Sin embargo, algunos Saiyajins tenemos el poder de crear lunas diminutas que emiten estos 17 millones de senos. Combinado el oxígeno del aire con una bola de energía. Perdona la tardanza, cacaroto, pero al fin ha llegado tu hora. Pronto lamentarás haber osado enfrentarte a un guerrero de élite. Cuando ha hecho aparecer una bola de luz, su guía ha disminuido por ahora. ¿Por qué habrá malgazado tanta energía? No lo entiendo. Ahora verás, Goku. ¿Qué? Estalla ahí, no, mírame. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué ha hecho? Te arrepentirás de haberme... Haberte cortado la cola. La cola, cacaroto. Y ahí, Vegeta se transforma en Osaru. Pronto llegaremos a Kame House. ¿Cómo vas, Gohan? Muy bien. ¿Pero qué? Percibo un Kim inmenso y cada vez es mayor. ¿Será mi padre preparando un nuevo ataque? No, tengo un mal presentimiento. Creo que se trata de ese Saiyajin. Es tan poderoso. ¿Qué estará pasando? No, papá. No, voy, voy, voy. Voy a volver. ¿Qué? ¿Piensas volver junto a Goku? Está en peligro. Puedo sentirlo. Si no vuelvo a ayudarlo, morirá. Pero este tipo es muy fuerte. No podemos hacer nada contra él. Lo sé, pero tengo que ir. Espera, Gohan. Voy contigo. Y parece que Kim y Gohan van a ayudar a Goku. No. No puede ser. Ja, 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 ja. ¿Y ahora qué piensas hacer, Kakaroto? No. Estás acabado. Esto no puede estar pasando. Es un monstruo. Un gorila gigante. Te contaré un pequeño secreto. Si un Saiyajin se convierte en Nozaru, su poder se multiplica por 10. Ya veo. Ahora entiendo. Es increíble. Yo maté a mi abuelo, Gohan. El monstruo que apareció y destruyó el estadio del torneo era yo. Perdona, mi abuelo, Gohan. Este tipo es demasiado fuerte. Tal vez deba usar todo mi ki para derrotarlo. Si muero, prometo ir a visitarte y pedirte perdón, abuelo. Parece que Goku ya se dio cuenta y Yajiro ve que está escondido. ¿Qué es eso? ¿De dónde ha salido esa monstruosa criatura? Eso no es de este mundo. Un momento. Esa armadura es la del Saiyajin. Voy a probar la Genki-Dama de la Tierra. Y comenzamos. Donda número 2 contra el Gran... Contra Vegeta o Saru. Y ahora sí. Aumentar la evasión, se ha dicho. Váyaste. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te parece? No puedes huir de mí. Bueno, ni que me ha hecho nada. Eres enorme. ¿Cómo puedes ser tan veloz? Pues sí. Se nota el poder de Vegeta. Y ahí tenemos. Y ahora sí. Vamos a hacer bastante daño a Vegeta o Saru. Como dije antes, el Kaioken no es recomendado para jefes. Se comprobó en la batalla contra Raiz. Aunque no fue mucho problema. Cuando lo jugué por primera vez. Y en la batalla contra Napa. Me quedé... El efecto secundario del Kaioken pasó a factura. Y en algunas ocasiones Kai derrotado. Al igual que la batalla contra Vegeta. Bueno, llegó el momento de la Genkirama. Bueno, ya le dio probado de la Genkirama. Pero bueno, por si acaso... Y listo. Y listo. Me alegra haber equipado ciertos objetos. Como el brazo de la excepción y con el cual absorbe. Recarga el Kaioken cuando recibe unas ráfagas de Kai. Y el brazo de la excepción. El cual le absorbe energía al oponente. Y listo. G. Eres muy obstinado. Pero casi ya has llegado a tu límite. Lo noto. Genial. ¿Y ahora qué? Es hora de acabar con esto Kakaroto. Aunque puedan resucitarte. Tu planeta estará destruido para entonces. Parece que no se ha interrumpido la batalla. Y Goku está en el suelo. Genial. Estoy hecho polvo. No pensé que sería tan fuerte. Ha sido muy emocionante luchar contra un adversario tan poderoso. Pero qué rabia. Tener que morir otra vez. Muere. Y... Ahí llega. Vaya. El último recurso de Goku. He consumido toda la energía que acumulaba que me quedaba con este ataque. Ni siquiera me quedan fuerzas para... Jugarme. Jugarme. No. Sin comentarios. Sin comentarios. Adelante. Remátame. Maldito. Kakaroto. Mira lo que has hecho a mi cara. Voy a aplastarte como a un insecto. Vegeta lo está apretando lo más fuerte que pueda. Madre mía. Eh. Esto no pinta bien. Esta vez no hay nada que hacer. Puede darse por muerto. Me gustaría ayudar, pero... Yo no podría con esa bestia. Perdóname, Goku. No sé ya, Jirobe. Ja, ja, ja. Sufre y muere. Y ahí llegan los refuerzos. Goku está en apuros. La situación es grave. Alto. Ah. Ya, Jirobe. Oye. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees que ese monstruo es el Saiyajin? Lo sé. Y alguien... Y si alguien le corta la cola, volverá a la normalidad. Bueno, Jirobe no se ha enterado hasta que se lo dijo. ¿La cola? Sí. Y ahora escucha. Gohan y tú, poneros delante de él e intentad distraerlo. Yo iré por detrás y le arrancaré la cola. Muéranse. Goku va a morir. De acuerdo. Ni extraerlo, yo no me muevo de aquí. Están locos. Aunque vuelva a la normalidad, sigue siendo muy fuerte. Excusas. Papá, no te mueras. Al Goku casi... Ya casi no le quedan fuerzas. Si no nos damos prisa, esa bestia va a rematarlo. ¿Qué? He oído algo. Algo. ¿Quién anda ahí? Eh, tú. Suelta a mi padre. Vaya sorpresa. Si es el hijo de Kakaroto. ¿Has venido a ver a morir a tu padre? Comienza la batalla. Vamos a aumentar la furia. Y aquí viene. Ahora sí. Poder del Chie-san. Aunque no sé si hubiera sido buena idea usar la furia. Pero bueno. Bueno. No pasa nada. Llegó el momento del ataque corporal furioso. Y Krillin va a usar una zanahoria bonita en Gohan. It's boss time. De nuevo. La batalla contra el jefe final. Mientras Gohan ataca. Y listo. Ahora se invierte los papeles. Gohan va curando mientras... Mientras Krillin ataca. Check. Debía haber... Hecho eso desde el principio. No usar la furia para así... Concentrarme en curar. Con el turno de Gohan. Wow. Mira todo ese poder que tiene... Los dos. Tremendo daño que le hacen. Sí. Puede que parezca que... Está... Retrasado el video. Pero no es así. Más bien es... Es más... Bien... Lo dije... Lo comenté. Es mi comentario. El que está retrasado. El que está atrasado. Y listo. Mira el poder de Disco de Strut. Del Kiesan de Krillin. Y a curar se ha dicho. Nos curamos. Para sí. Y Gohan... Ah. Wow. Mira que poder. Los Osaru sí que son... Unos monstruos. Literalmente hablando. Y listo. Y listo. A este paso como que ya... Va a haber combo F. Sí. Es posible que haya combo F si Vegeta ataca a los dos. Si no. Pues Krillin va a usar el Yajirobe. Sí. Llegó el momento del Yajirobe. No. Este tipo es increíble. Incluso siendo un monstruo, conserva la calma. No baja la guardia ni un momento. ¡Ja ja 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 ja! desafiarme fue un error desde el principio o no tengo que hacer algo lo que sea alto no lo hagas si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y porque no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego